Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El mundo de las revistas estaba al borde de un momento muy esperado. Los famosos actores Andercel y Kerem Bursin finalmente rompieron el silencio y hablaron sobre su relación. El salón donde se celebró la rueda de prensa estaba lleno de miradas curiosas. Todos estaban ansiosos por conocer la historia de amor de esta misteriosa pareja. Cuando Ander y Kerem subieron al escenario, la atmósfera de la sala cambió repentinamente. Los rostros sonrientes del dúo atrajeron la atención de casi todos. Pero la pregunta que todos se hacían era saber la verdad detrás de estas sonrisas. Kerem fue el primero en romper el silencio. Cuando tomó el micrófono, sus ojos se posaron en Ander con una mirada cálida. Este ha sido un proceso largo, dijo, pero ahora es el momento de romper el silencio. Se paró junto a Ander y la miró con confianza. Ander, por su parte, empezó a hablar con la fuerza de estar al lado de Kerem. Sí, había un secreto sobre nuestra relación, dijo. Pero pensamos que era hora de hacer público este secreto y compartirlo. Una ola de emoción se extendió por el pasillo. Las sinceras declaraciones del dúo llamaron la atención de la prensa y los fanáticos. Cada pregunta fue respondida meticulosa y sinceramente. Ander y Kerem compartieron sus experiencias y su amor mutuo desde el comienzo de su relación. Cada frase suya reflejaba sus verdaderos sentimientos y su profundo vínculo entre ellos. Cuando terminó la rueda de prensa, estalló una tormenta de aplausos en la sala. La valiente actitud del dúo impresionó a todos. Ander y Kerem se abrazaron y disfrutaron de este momento especial. Ahora, el misterioso telón de su relación se levantó y hablaron abiertamente frente a todos. Después de la rueda de prensa, la relación de Ander y Kerem fue recibida con una ola de amor en el mundo de las revistas y entre sus fans. Las declaraciones de la pareja representaron no solo una historia de amor, sino también un verdadero ejemplo de valentía y sinceridad. A veces, decir la verdad y compartir nuestros sentimientos es uno de los pasos más poderosos. Ander y Kerem dieron este paso con valentía y declararon abiertamente su relación ante todos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.